Crack Crack presenta 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 100 ¿Recuerdas el resultado? 10 por 1, 10 10 por 2, 20 10 por 3, 30 10 por 4, 40 10 por 5, 50 10 por 6, 60 10 por 7, 70 10 por 8, 80 10 por 9, 90 10 por 10, 90 10 por 10, 100 100 Practica una y otra vez Suscríbete, suscríbete a Crack Crack Dile que me gusta y comenta ya Comparte este video con alguien más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!